Todo esto, porfa. ¡Vamos, código! ¡Vamos! ¡Estás en 3, 2, 1, tiempo! De hecho yo me cago, también más jara. Más jara, pero te falta talento, para que veas que tu cerebro está muy lento. No eres código, eres garnet, porque a falta del tiempo tienes triple tempo. Tengo triple tempo. Hago todo perfecto, tienes cabronazo, aquí no hay privilegio. Con mis putos versos yo quemo tu colegio. Tu colegio, pero no eres nato, por eso yo voy a destrozar a este toyaco. Tú has dicho de perfecto, pero cabrón, el perfecto no fue tu nacimiento. No, no fue mi nacimiento, yo te follo gratis, te meto en el cemento. Eres un puto nazi, y rap sí que la es ágil, es volátil, me cago en todos tus muertos. Es ágil, pero te voy a tirar ahora bien un dádil. Dice que me entierra bajo el cemento, porque a falta de estudios te ponen de albañil. Dice que tengo iniciativa, que me estás contando canallas, llevas adidas, porque te metes muchas rayas. Y la has clavado mal. No sabes seguir la instrumental, por eso yo me voy a cargar a este subnormal. No sabes seguir la puta instrumental, tu talento es como tu coeficiente intelectual. En tu mente yo me pienso cagar, punto indigente que me vienes a contar. Un tiro en la frente yo te voy a dar. Me vas a dar y me la chupas, porque el músico te daña la batuta. Dame todos los tiros que quieras, hijo de puta, porque resucito de lo muerto como el puto Tupa. Aquí en el look tú me la chupas, las actitudes que sustamente mutan, una cruz en tu puta nuca. ¡Tiempo! Chavales, chavales, ruido, ruido, ruido. Chavales, a mi izquierda tenemos a Código y a mi derecha tenemos a Richie. 3, 2, 1, hasta Richie. ¡Eh, chavales! ¡Eh, chavales!